¿Qué esperanza si mis manos no te alcanzan? Yo que tuve tu ternura ayer Qué arrogancia fue mi culpa, tú me amabas Y me fui como si nada, lo sé Y ahora vuelvo tras de ti arrepentido Y me dicen que te has ido y ya no estás Maldito error, maldita luna Que me desangra y me tortura Y mi castigo es quererte, amarte a muerte Con el corazón Será mi cruz, será mi suerte Amarte así y no tenerte Maldita luna que recuerda Este amor Me pregunto si los besos que me dabas Se borraron de tu almohada No sé Fuiste mía, me adorabas sin medida Y te destroce yo el alma Ya ves Y ahora vuelvo tras de ti arrepentido Y me dicen que te has ido y ya no estás Maldito error, maldita luna Que me desangra y me tortura Y mi castigo es quererte, amarte a muerte Con el corazón Será mi cruz, será mi suerte Amarte así y no tenerte Maldita luna, maldita luna Maldita luna que recuerda este amor Maldita luna que recuerda este amor Y dime que poder hacer para olvidarte Si tuyo es mi pobre corazón Yo sé que te amaré hasta la muerte Maldito error, maldita luna Llevando aquí a mi pecho Aunque queme ese dolor Maldito error, maldita luna Que me desangra y me tortura Y mi castigo es quererte, amarte a muerte Con el corazón Maldito error, maldita luna Que me condena esta locura Y mi deseo de tenerte De atarte, de verte A grande el dolor Será mi cruz, será mi suerte Amarte así y no tenerte Maldita luna que recuerda Este amor 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 Este amor